Las Naciones Unidas contemplan que la sostenibilidad de un país, de una institución, de una persona, dependen esencialmente de tres aspectos fundamentales, que son el cuidado del medio ambiente, que es indispensable si queremos tener un mundo en el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. El desarrollo social, que tiene que ver con salud y nutrición, con educación, con infraestructura básica, con seguridad y con justicia. Y una tercera pata que sustenta la mesa de la sostenibilidad, que es el desarrollo económico. Creo que todos estamos convencidos que los hogares del Perú viven de lo que pueden generar de recursos. Y si estamos convencidos que el cuidado del medio ambiente es fundamental, que el desarrollo social es fundamental, pero que tiene que venir acompañado con un desarrollo económico armónico y sostenible en el tiempo. La minería peruana tiene un aspecto fundamental en la economía nacional y es una actividad que representa algo así como el 10% de todo el producto bruto interno de nuestro país, pero que tiene un impacto adicional en otros aspectos, como puede ser el aspecto del pago de impuestos, donde el sector minero es responsable por más del 35% de todos los impuestos que se pagan en nuestro país. Y ahí hay un punto que nos tiene que llevar a reflexión. ¿Cómo puede ser que un sector que representa el 10% del PBI pague el 35% de todos los impuestos? Y eso tiene que ver con la informalidad de la economía peruana. No tiene que ver con una queja, por supuesto, del sector minero. No, no, tiene que ver con el hecho de que el 70% de la economía peruana es informal. Y ahí tenemos una tarea que cumplir y es formalizar la economía peruana. Pero la minería también justifica más del 50% del consumo de energía eléctrica en nuestro país, lo cual significa que el sustento de toda la industria eléctrica de nuestro país está en buena medida en la industria minera que permite tener, pues, la justificación en todo el Perú y en todas las regiones de nuestra patria. Es un sector evidentemente descentralizante y eso creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el centralismo que agobia a muchas regiones. Yo creo que si es que analizamos las últimas elecciones en nuestro querido Perú, tenemos un tema que ha habido una reacción, por supuesto, a la inestabilidad política que hemos sufrido en los últimos cinco años, a la pandemia, por supuesto, pero a la histórica centralismo que tenemos en nuestro país. Por eso es que muchos de los departamentos de la sierra han tenido, pues, un comportamiento que mucha gente está tratando de entender, de reacción, yo diría, hacia las grandes ciudades y por lo tanto creo que tenemos que trabajar para subsanar esa deficiencia que tenemos en el centralismo que nos agobia. Lo cierto es que el Perú en estas últimas elecciones ha tenido un empate técnico entre Perú Libre y Fuerza Popular, de acuerdo a lo que ha informado la autoridad pertinente, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y la diferencia es, pues, mínima. Eso ha llevado a ciertas discusiones de irregularidades. Yo no quiero entrar en ese tema que seguramente muchos de ustedes también han conversado y tendrán sus propias posiciones y yo tendré la mía, pero no es el caso de esta presentación. Este escenario de incertidumbre tiene un impacto significativo, por supuesto, en la economía, que ya viene golpeada por la crisis sanitaria y el COVID-19, pero yo diría que adicionalmente a eso, la inestabilidad política que hemos sufrido en estos últimos cinco años. Hemos tenido cuatro presidentes, hemos tenido nueve presidentes del Consejo de Ministros, hemos tenido dos congresos de la República. Creo yo que eso ha tenido, pues, un impacto evidente sobre la economía. Yo me he permitido conseguir los datos, y a algunos de ustedes les interesará, que en los últimos quince años, del 2005 al 2010, la economía peruana creció 40%, 40%. Del 2010 al 2015, la economía peruana creció 25%. Ya hubo un frenazo que fue lamentable, porque el Perú tenía capacidad para seguir creciendo más rápido, generar empleo y luchar contra la pobreza, pero eso se dio en menor cantidad que lo que fue el segundo lustro del 2000. Y del 2015 al 2020, eso incluye, por supuesto, la época de la pandemia, incluye la inestabilidad política, y no incluye la reactivación económica que se da en el año 2021. Pero lo que es concreto, y si es que calculamos, del 2015 al 2020, el Perú creció 0%. Entonces, eso creo yo que ha sido un mal ambiente para llevar elecciones a comienzos del año 2021. Una tormenta perfecta, inestabilidad política, frustración por el mal manejo de la crisis sanitaria, y cero crecimiento al final del 2020. Y entonces, creo que ha habido mucha frustración, y ha habido un deseo de cambio, de cambio a lo que fuera, porque la verdad es que la situación no podía continuar. A Dios gracias, esa situación se viene revirtiendo, no con la velocidad que quisiéramos, y con las proyecciones que quisiéramos. El tipo de cambio, que es un termómetro clarísimo de la economía, ha picado ya casi los cuatro soles, y en otras épocas, ustedes no tendrán la edad que tengo yo, pero en otras épocas, estos cambios pequeños, en el fondo, no sorprendían, pero con la estabilidad que veníamos en la economía peruana, definitivamente preocupa. Y es un termómetro que no tiene que ver con los grandes capitales, tiene que ver con las personas, tiene que ver con la micro, con la pequeña empresa, tiene que ver con el cuidado que todos tenemos de nuestra propia economía. Cuando hay inestabilidad, la gente se refugia en el dólar, y eso es lo que se refleja con la subida del tipo de cambio. En ese sentido, el sector minero es muy importante. Mucha gente dice, el sector minero genera divisas. Bueno, evidentemente genera divisas, porque el 60% de nuestras exportaciones tienen que ver con el sector minero. De no tener minería, ese tipo de cambio ya estaría seguramente en 10 soles, o algo así. Así que no creamos que es un sector poco relevante. El sector minero es un sector muy relevante en la economía peruana. El PBI creció 58% en abril por un efecto base. Ustedes como economistas, estudiantes de economía, conocen que el sistema que nosotros tenemos es comparar mes del año anterior con mes del año corriente. Y yo no sé si es que no deberíamos ya pensar en ir cambiando esa base y comparar mes anterior con el mes corriente. Pero, en fin, eso lo tendrán que decir los economistas. Pero aún definitivamente la economía no se recupera de la prepandemia. El hecho es que en los cinco años, 2015-2020, sacando el cálculo, hemos crecido 0%, pues es un tema que nos tiene que llevar a mucha preocupación. Los economistas coinciden que el PBI crecerá alrededor del 10% en 2021, y probablemente, hoy escuchaba en la radio, el 2022, algo así como 4%, que para mí es una cantidad menor. Yo creo que el Perú debería tener como objetivo crecer 7% por año. Y yo creo que tenemos el potencial, si es que ponemos en valor todos nuestros recursos, todos nuestros proyectos, como veremos más adelante. Siguiente, por favor. ¿Qué nos depara el 2021? Pues, gane quien gane, las finanzas públicas se verán golpeadas en los próximos cinco años, y si no es por largo tiempo, porque podría haber esta situación de una pandemia hacia el futuro. Una pandemia que creo que nadie sospechaba, y nadie esperaba, y que nos ha golpeado muy duramente, por falta también de infraestructura de salud. En ese sentido, yo quiero decirles que también he evaluado cuánto de los servicios de salud otorga el Estado, y cuánto el sector privado. Yo creo que ahí hay un desbalance muy serio. Hasta donde yo entiendo que salud, el CIS, y el Ministerio de Salud, representan el 95% de los servicios de salud. Los servicios privados representan tan solo el 5% o algo más de los servicios de salud. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que haya un mayor equilibrio. Y, por supuesto, asumir las responsabilidades. El hecho de que no haya habido los servicios de salud tiene que ver principalmente con la gestión del Estado. Y eso tiene que llevarnos a reflexión. El Estado peruano tiene que ser mucho más eficiente para poder dar esos servicios que tanto necesitamos en la salud, en la educación, en la infraestructura básica, en la seguridad y en la justicia, que son tan importantes. Yo creo que el Estado peruano tiene el plato lleno para poder generar eficiencias, y no tiene que estar pensando en ser Estado empresario, que al final, y con la historia relativamente reciente, demostró que no era lo más conveniente. La esperada recuperación del PBI no será suficiente para mitigar una ola populista. Por eso es que tenemos que ser muy serios en nuestra economía y no caer en el populismo, que es uno de los grandes riesgos que tenemos en nuestro país. Es evidente que el manejo macroeconómico responsable que ha logrado el Perú desde 1990 corre el riesgo de sucumbir ante un creciente nivel de populismo. Las instituciones democráticas, como el Tribunal Constitucional y el Congreso, deberán enfrentar grandes presiones políticas. Pues es evidente que necesitamos entes técnicos, instituciones sólidas, si es que queremos que nuestro país progrese. La ciudadanía y el empresariado no podemos ser ajenos al devenir político del país. Por el contrario, debemos involucrarnos activamente en la discusión de las principales agendas a largo plazo, respaldando el fortalecimiento de las instituciones y la justicia. Yo tengo colegas empresarios, y en esto soy autocrítico, que me dicen, yo soy apolítico. Y hay mucha gente en la sociedad peruana que dice, a mí no me metan en política, yo soy apolítico. Pues yo quiero compartir con ustedes un dicho que repito con alguna frecuencia. Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Y ahí a la torre agregaba, y si no es político, se queda en lo primero. Nosotros tenemos que participar en política dando opinión. Esta reunión es una reunión de discusión, de análisis, de reflexión política, de política económica. Pero eso no nos hace ser candidatos para tal o cual puesto público. Lo que nos hace es hacernos responsables y ser partícipes de lo que es el devenir de nuestro país. Y yo sí creo que los empresarios, los estudiantes, los economistas, los ingenieros, en fin, toda la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de dar nuestra opinión y, por supuesto, hacerla en la forma más constructiva posible de tal manera de que nuestro país pueda progresar. Siguiente, por favor. Tenemos escenarios distintos y la verdad es que estos escenarios van cambiando conforme van pasando los días, conforme se comienzan a escuchar ya voces bastante más moderadas. Pero este cuadro lo hicimos hace, yo diría, un par de semanas y decíamos, pues, que podrían surgir movilizaciones sociales, cosa que se está presentando, para oponerse a reformas promovidas por Fujimori o a una política confrontacional de Castillo frente al Congreso. En cualquier caso, se elevarían las tensiones políticas, lo que tendrá un efecto negativo en la inversión. Creo que el hecho de convocar a una asamblea constituyente en paralelo con el Congreso de la República recién electo no es una prioridad en este momento. Yo creo que la prioridad tiene que ser el desarrollo social, el desarrollo económico, reactivar nuestra economía y ver que el Perú pueda mantener un equilibrio macroeconómico importante. La designación de funcionarios en instituciones económicas clave y el próximo marco macroeconómico multianual darán una idea más clara de cuál será la trayectoria fiscal del próximo gobierno. Hemos usado, por supuesto, el tipo de cambio como una base porque es un termómetro, pero también la inflación. Y en ese sentido, ustedes pueden ver, ustedes podrían analizar estos escenarios y plantear algunos otros. Esta es simplemente una idea. Sí quiero decir que se ha hablado mucho de que el señor Julio Velarde, quien es un hombre realmente admirable, yo tengo el privilegio de ser amigo de Julio Velarde y creo que ha sido un hombre que le ha dado una gran estabilidad al Banco Central y a la economía en su conjunto. Y se habla mucho que se debe quedar don Julio Velarde. Pero pareciera que la gente no reflexiona que el directorio del Banco Central de Reserva está compuesto por siete miembros. Don Julio Velarde es uno de los siete y el Ejecutivo nombra tres miembros y el Legislativo, el Congreso de la República, elige tres miembros. Y entonces, cuando a mí me hace algo de gracia cuando se dice que se quede Julio Velarde, sí, pues, pero si se va a quedar Julio Velarde con mala compañía, pues, no sirve de mucho. Así que, tenemos que reflexionar que necesitamos instituciones y cuerpos colegiados como el directorio del Banco Central que tienen que estar compuestos por profesionales, por técnicos, por gente no ideologizada y que permita dar esa estabilidad que tanto necesitamos en nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el panorama de la minería en nuestro país? A diferencia del fútbol, nosotros sí somos, primeros o segundos, en muchos de los metales que producimos en América Latina. Somos productores, primer productor de oro, segundo productor de cobre, segundo de plata en América Latina. Somos productores de plomo, zinc, en primer lugar, estaño. Y en el mundo también tenemos una posición muy expectante. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. La geografía y la geología del Perú nos han dado una gran oportunidad que tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor. Por eso es que es tan importante que en el sector minero haya exploración minera. Y yo quiero incidir en ese tema porque la exploración minera es el equivalente a la investigación que se hace en la industria y en otras actividades económicas. En la industria manufacturera se habla de investigación y desarrollo. En la industria minera se habla de exploración y desarrollo. La exploración es la investigación de las entrañas de la tierra. Saber qué cosas tenemos en el subsuelo. Poder encontrarlo no es fácil y por eso es que se requiere de mucha tecnología de mucho talento de personas. En el Perú tenemos algo así como 20 escuelas de geología a lo largo y ancho de nuestro país y todos esos jóvenes también merecen tener una oportunidad. Pero hoy día existen pues tecnologías satelitales de geoquímica de geofísica los drones son muy importantes para llegar a la punta del cerro donde a veces no podemos llegar caminando y saber qué cosa es lo que puede haber en afloramientos en superficie. La exploración es el primer paso en el desarrollo minero y lamentablemente ha ido algo lenta y yo creo que hay que invocar a que facilitemos el proceso de exploración que nos lleva a descubrimientos minerales y la verdad es que en el Perú todos los yacimientos descubiertos o que están en operación todos sin excepción tienen afloramiento en superficie. A mí nadie me va a decir que lo que hay en horizontal vale decir en la superficie con afloramientos no se da en vertical y en el Perú todavía hay ingentes recursos por ser descubiertos en profundidad. Un día Nicolás Lúcar me comparó el guano y el salitre con la industria minera. El salitre lo perdimos por la guerra del Pacífico y el guano es un recurso muy acotado y me dijo pero entonces ¿para cuántos años tenemos minería? Yo le dije si usted me pregunta sí yo creo que para 600 o 1000 años tenemos minería si es que la llevamos adecuadamente con cuidado del medio ambiente y con respeto a las comunidades. esos descubrimientos necesitan de inversión es evidente que la industria minera es intensiva en capital el ejemplo de Quellaveco que se viene desarrollando con una inversión de 5.500 millones de dólares es evidente la construcción de campamentos la construcción de plantas de procesamiento la construcción de facilidades de agua de electricidad la construcción de carreteras todo eso hace para que de acá a unos años podamos comenzar a producir cobre de coajones son inversiones importantes hay minas más chicas que requieren inversiones menores pero que se tiene que invertir y que no solamente basta con descubrir los yacimientos creo que es fundamental que entendamos que si es que no hay estabilidad macroeconómica si no hay estabilidad política es muy difícil que se den estas inversiones de largo plazo como es el caso de Quellaveco y esa construcción nos lleva a la producción y esa producción es lo que nosotros exportamos ya sea en concentrados en barras o en la industria manufacturera en el Perú cada vez más se agrega valor a la producción minera cada vez más se consume oro plata zinc cobre en la industria manufacturera y tenemos que propender a que cada vez más nos industrialicemos ¿por qué? ¿por qué no nos unimos con nuestro vecino Chile que en forma conjunta entre los dos producimos el 40% del cobre del mundo en atraer industrias de cobre que puedan darle valor agregado a nuestra producción? somos un polo importante de producción ¿por qué no ser un polo importante de industrialización del cobre? claro que sí nadie se puede oponer a la industrialización pero eso va a requerir de estabilidad en el largo plazo y por supuesto poner en valor nuestra producción dicho sea de paso Chile produce entre 5 y 6 millones de toneladas de cobre al año nosotros estamos en 2 millones y medio y somos el segundo productor de cobre pero tenemos muchos más proyectos que Chile y tendríamos una oportunidad de ponerlos en valor y agregar más a la producción peruana a la descentralización de nuestro país a la generación de puestos de trabajo a la lucha contra la pobreza especialmente en las zonas altoandinas de nuestra patria siguiente por favor y el potencial minero como yo les decía es enorme tan solo el 13 o el 14% del territorio nacional tienen concesiones que son otorgadas por el estado 14% nada más y solo el 1.3% del territorio tiene actividad minera porque una cosa es una concesión y otra cosa es una operación minera o una exploración minera 1.3% del territorio nacional tiene actividad de exploración o de explotación minera no estamos hablando de que todo el Perú está mineralizado por eso que necesitamos talento necesitamos teólogos necesitamos gente competente que nos ayude a descubrir esos esos yacimientos tenemos 685 unidades en producción que equivalen 1.05% del territorio nacional y 288 unidades en exploración que representan el .24% del territorio nacional según el ministerio de energía y minas la cartera de proyectos en exploración cuenta con 64 proyectos en 16 regiones del país 16 regiones del país no todo está en Lima no todo está en Arequipa o en Trujillo 16 regiones tienen actividad económica producto de esta exploración con una inversión total de cerca de 500 millones de dólares por supuesto que eso es muchísimo mayor a la hora que hablamos de proyectos de desarrollo minero el Perú tiene algo así como 60 mil millones de dólares en proyectos mineros que se conocen y que no están desarrollados están desde Piura Cajamarca toda la sierra del Perú hasta Tacna y Moquegua y nosotros tenemos no solamente el derecho sino la obligación de ponerlos en valor siguiente porque la minería la minería tiene una un impacto evidentemente sobre el Producto Bruto Interno tiene un impacto sobre la posibilidad de que el Estado tenga mayores recursos y no incurra en déficit fiscal contribuye por supuesto al gasto público con los impuestos que se generan la deuda nacional es muy baja y uno se pone a pensar ¿por qué el Perú tiene una deuda menor que otros países? porque los últimos 30 años hemos hecho las cosas mucho mejor mucha gente dice el Perú siempre ha sido un país minero pues yo les quiero decir que hasta el año 69 seguramente podíamos decir eso pero el año 69 que se decidió la construcción de Cuajone luego pasaron dos décadas 24 años que no hubieron proyectos mineros en el Perú hasta el año 93 que se desarrolló de Anacocha ¿qué país minero somos? hemos podido dejar 24 años sin desarrollar recursos en minería los últimos años si se han desarrollado los proyectos como Antamina como las Bambas por supuesto las ampliaciones de Cerro Verde las otras pequeñas y medianas minas claro que sí pero no podemos perder el ritmo porque todo esto contribuye a la balanza de pagos nos integramos con proveedores industriales con servicios que nos brindan al sector minero desde la comida hasta las botas y por supuesto el equipamiento que tanto se necesita la metal mecánica que tanto contribuye al sector minero con inversiones en programas sociales generando puestos de trabajo generando puestos de trabajo las exportaciones que ya he mencionado la inversión que reactiva y por supuesto que eso genera excedentes porque es una industria eficiente y debe generar excedentes que pague sus impuestos y eso es lo que todos queremos de ahí a matar la gallina de los huevos de oro para solucionar un problema de cortísimo plazo es un absurdo lo que necesitamos creo yo lo más constructivo es poner en valor los proyectos que están en cartera y que nos generarían muchísima actividad económica siguiente por favor la minería genera puestos de trabajo aquellos antimineros que dicen que genera pocos puestos de trabajo pues el instituto peruano de economía contempla que por cada puesto de trabajo directo se generan nueve puestos indirectos indirectos en todo orden de cosa desde el transporte desde la reparación de carreteras desde la alimentación que se genera y que son empresas contratistas esta empresa francesa Solexo y tantas otras por supuesto hay infinidad de aspectos con los cuales se integra la industria minera por cada puesto de trabajo directo se generan nueve puestos indirectos todos los agricultores los ganaderos de las regiones donde opera la minería se ven impactados positivamente con la actividad económica siguiente por favor la minería es un agente integrador y descentralizador porque dinamiza la economía local generando puestos de trabajo en el caso de Buenaventura por ejemplo nosotros tenemos el cálculo que el 65% de la gente que trabaja en una unidad minera viene de la misma zona donde operamos y cada vez más nos vamos a ir integrando porque también necesitamos capacitar al personal para que pueda entrar en las faenas mineras genera compra de servicios y compras locales para de los proveedores de las regiones donde operamos justifica la construcción de infraestructura como vías de comunicación electrificación comunicaciones recursos hídricos y por supuesto servicios de educación y salud para nuestro personal genera contribuciones financieras pagando sus impuestos el canon minero del cual se ha discutido también durante la campaña presidencial es el 50% del impuesto a la renta que debe regresar a las regiones donde deben ser bien utilizadas lamentablemente parte de lo que hemos visto en estas elecciones nos tiene que llamar la atención y es que muchos de los gobiernos regionales han sido ineficientes cuando no corruptos en el uso del canon minero pero esa no es responsabilidad de las empresas mineras ese es problema del sistema político y de la falta de gestión del estado creo que tenemos que incidir en que nuestro estado tiene que ser mucho más eficiente también contribuimos con regalías con derechos de vigencia y todo esto facilita un desarrollo sostenible con una gestión ambiental adecuada estoy hablando de la minería responsable no estoy hablando de la minería informal de la minería ilegal que no tiene fiscalización quién sabe nosotros estamos sobre fiscalizados y hay que mejorar la productividad recordemos los economistas lo dicen la industria minera es una actividad tomadora de precios nosotros no tenemos ningún impacto sobre el precio de los metales que producimos y es por eso que tenemos que incidir en la en la productividad y en en el control de nuestros costos para ser mucho más eficientes generando también por supuesto proyectos de desarrollo en las regiones donde operamos siguiente por favor eso nos lleva a que tenemos que compartir la responsabilidad mucho se habla de la responsabilidad social empresarial claro pero el profesor porter de la universidad de Harvard habla del valor compartido y el valor compartido no puede venir sin responsabilidad compartida y la industria minera es parte de la responsabilidad social pero no puede ser la única y en ese sentido tenemos que tener como objetivo el desarrollo de la región y la empresa tiene que contribuir a ese desarrollo pero tenemos todos que asumir nuestras responsabilidades las ONGs los gobiernos nacional regional provincial distrital por supuesto las universidades los estudiantes las iglesias todos tenemos que contribuir en Buenaventura nosotros asumimos el concepto de responsabilidad social compartida donde todos tenemos una dosis de responsabilidad siguiente por favor permítame que me aboque un poquito a nuestro potencial de cobre el cobre es el metal del medio ambiente no nos confundamos el cobre es el metal que va a ser utilizado en las energías alternativas la energía eólica la energía solar va a ser utilizado en los vehículos eléctricos que no consuman petróleo y que por lo tanto tiene un potencial grande se habla de litio sí claro litio es importante pero el cobre va a ser mucho más importante y el consumo de cobre es lo que está empujando la subida del precio del cobre y el Perú tiene una cantidad de proyectos en el pipeline en el tubo que podrían ser desarrollados desde Cajamarca desde Piura hasta Tacna y Moquegua yo creo que tenemos que avanzar mucho más rápido si es que queremos cerfear la ola y que no la ola nos pase por encima el Perú tiene un gran potencial y tenemos que aprovecharlo siguiente por favor cuál es la agenda que nos preocupa en los próximos años y creo yo que en ese sentido todos estamos juntos el respeto a las reglas de juego institucionales y a las instituciones democráticas continuar con la atención a la crisis sanitaria y mejorar el sistema de salud reactivación económica generando confianza en las empresas la predictibilidad y cuando hablo de las empresas estoy hablando de que en el Perú la gran mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas y en ese sentido tenemos que respetar a esos micro y pequeños empresarios gente muy esforzada muchas veces familias que están trabajando para salir adelante cuando se hable del empresariado no se crea solamente en las grandes empresas pensemos en toda esta gente pequeños empresarios que también merecen tener una oportunidad la micro y la pequeña empresa tienen que ser una prioridad generando de esa manera empleo sostenible sostenido y una recuperación de las pérdidas generadas durante esta crisis que ha sido terrible los cambios radicales ahuyentarían la inversión hay que descentralizar el país llevando desarrollo y oportunidades a las zonas marginadas hay que fortalecer la educación presencial también la conectividad eso ha sido una tragedia en esta en esta crisis y por supuesto fomentar la educación a distancia también en especial en las zonas donde los niños no tienen computadoras ni internet siguiente eso nos lleva a que tenemos todos que asumir nuestras responsabilidades las empresas tenemos que invertir en forma eficiente y responsable tanto en lo económico como en la salud lo social y lo ambiental con una visión de sostenibilidad con responsabilidad social compartida el estado tiene una responsabilidad grande tiene que tener presencia en todo el país definir reglas y acelerar procesos menos permisología menos burocracia mucho más eficiencia generar entornos favorables a la inversión proveer de servicios básicos la redistribución de la riqueza cuando se habla de la desigualdad es el estado que tiene que contribuir a que haya menos desigualdad asegurar la contribución de esos beneficios que se generan en la minería y las comunidades y las zonas que la gente que vive en esas zonas tiene que conocer los beneficios y los aportes de la empresa privada proporcionar un clima o propiciar un clima de armonía y entendimiento tienen que estar bien informados y desarrollar capacidades prepararse para poder integrarse a las actividades económicas y mineras específicamente las autoridades las empresas y la sociedad en su conjunto debemos mantener un diálogo constructivo y respetar la ley y el estado de derecho siguiente por favor es evidente que en el Perú que hoy día estamos sufriendo de una suerte de depresión emocional se han hecho muchas cosas bien en los últimos 30 años no perdamos el optimismo no perdamos el optimismo hemos firmado tratados de libre comercio con dos terceras partes del producto bruto global hoy día hemos ampliado nuestros mercados de 33 millones de peruanos a 3.000 o 4.000 millones de habitantes en el mundo en la China en Japón en Estados Unidos en Canadá en Europa en América Latina y por lo tanto tenemos un gran gran potencial contamos con grado de inversión no lo perdamos no lo perdamos eso significa créditos más baratos para para el país y por lo tanto para las personas y para las empresas formamos parte de la alianza del pacífico con México Colombia Perú y Chile creo que es importante mantenernos en el grupo de países más eficientes aún cuando todos estamos teniendo problemas políticos tenemos instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva y un hombre como don Julio Velarde tenemos que buscar el mejor talento para la empresa más grande de todos los peruanos que es el Perú todos debemos trabajar unidos para reactivar la economía generar confianza y promover inversiones evitando la polarización política y promoviendo propuestas sensatas que permitan recuperar el bienestar y la confianza de todos los peruanos yo quiero terminar con una frase de un provinciano de un hombre como don Ramiro Priallé Juan Caíno que decía entre peruanos no podemos ser enemigos podemos ser adversarios políticos pero los adversarios políticos dialogan y llegan a consensos los enemigos no dialogan y no llegan a consensos en el Perú tenemos que hermanarnos más y así tener un futuro mucho más promisorio muchísimas gracias 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 Gracias.